No, yo creo que nosotros tenemos que tener una idea clara, es la que queremos, parece que puede ser el primer partido en el que voy a poder contar con todos, salvo Quique López que es posible que no llegue, pero vamos a poder contar con todos por primera vez en la temporada, dos partidos seguidos, entonces eso me va a permitir, si así lo deseamos, jugar con los mismos, con nuestra misma idea.